Vamos recitando de Marías para que la Virgen esté cerca nuestro. Vamos todos. Dios te salve, María, y llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Antes de ponerle el manto, con mucho cuidado, vos que sos alto, hermano, levantá la Virgen y que el pueblo de Dios vea la imagen de la Virgen. Dios te salve, María, y llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y ahora que tiene manto nuevo la Virgen, les propongo hacer un silencio profundo en que cada uno de nosotros le pida a ella, a Dios, la gracia de ser renovados, que también nosotros podamos renovar nuestra vida, cambiarla. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a dejar todo lo que no nos hace felices y que ella nos revista con la gracia de Dios. Pedile en silencio la novedad. Amén. Virgencita de Luján, vos conocés todas las necesidades de este pueblo tuyo que peregrina en la Argentina, sabés que es un momento muy, muy importante de nuestra historia. Hace 400 años que nos acompañás. Ayudanos a saber vivir este momento como hermanos. Dios, que todos podamos estar bajo tu poncho celeste y blanco. Dios te salve, María, y llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Gracias! Gracias.